El mapa de los mencionados por Nicolás Petro en el escándalo por la financiación de la campaña. Nicolás Petro, hijo del presidente, habría mencionado a 26 personas relacionadas con el escándalo sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El caso de Nicolás Petro abrió nuevas dudas sobre la presunta financiación irregular que habría entrado en la campaña presidencial de su padre, el jefe de Estado, Gustavo Petro, para las elecciones presidenciales de 2022. La Fiscalía reveló los nombres de 27 funcionarios políticos y figuras públicas que aparecen mencionadas en los chats de Nicolás Petro, quienes, según él, habrían tenido conocimiento del ingreso de esa financiación al proyecto político del Pacto Histórico, que llevó al poder al primer gobierno abiertamente progresista en el país. En ese catálogo resalta el nombre de Dave Vásquez, su expareja sentimental, quien es señalada por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en calidad de coautora, además de la posible violación de datos personales. Ella y el primogénito del mandatario son los que están colaborando con el ente acusador para develar todo el presunto entramado de corrupción que estaría ligado a la tercera campaña presidencial del político de izquierda. Nicolás Petro mencionó a el desembajador Armando Benedetti, el mismo que ya está siendo investigado por los audios, en los que menciona que consiguió 15 mil millones de pesos el fantasma para mover votos en toda la costa. Tanto Benedetti como Nicolás le manejaban la campaña a Petro en esa región. El nombre de las jefas del gabinete Laura Sarabia también apareció en esa lista. Ella fue la mano derecha de Petro en la campaña y durante los primeros diez meses del gobierno, hasta que salió de la casa de Nariño en medio del escándalo de Niñera Gay por el posible uso irregular del polígrafo de la presidencia. Asimismo, la primera dama, Verónica Alcocer, quedó en la nómina de mencionados por este caso que la fiscalía nombró como Passat, término que significa corrupción en árabe. Más que la pareja sentimental del presidente, Alcocer ha sido una figura política que ha tenido una participación activa en el proyecto político de Petro. Que los nombres de estas personas se escucharan en la audiencia de Nicolás Petro no significa que estén oficialmente sindicados por un presunto delito, mucho menos quiere decir que sean culpables por alguna conducta irregular. La fiscalía tendrá que llamar uno a uno a declararse e investigar cada caso para tomar determinaciones en el proceso. El mismo fiscal Mario Burgos sostuvo que, estas personas le ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción para inyectar capital a la campaña, que de una u otra manera no se reportó ante las autoridades electorales. Los indiciados en el caso de Nicolás Petro, el embajador de Colombia en Francia y ex ministro del Interior, Alfonso Prada, el ministro de las TICS y el director del DAPLE, Mauricio Liscano. La directora del Departamento para la Prosperidad Social, Cielo Ruzinque, y el senador del Pacto Histórico, Acne de Schaaf, también fueron nombrados en la audiencia. Los nombres del extraditado es Narcos Samuel Santander López Sierra y Gabriel de Turco y Saca, los dos que habrían entregado al menos 600 millones de pesos en efectivo para la campaña, aparecieron en el organigrama de presuntos indiciados. En el catálogo están el abogado Miguel Ángel de Río, el cuestionado político Máximo Noriega, quien casi se queda con el aval del Pacto Histórico para las regionales de este 2023, el senador Pedro Flores, el asesor presidencial Eduardo Noriega, la ex ministra María Isabel Urrutia, el empresario Cristian Daez y Ocliés Torres, quienes del Clan de los Torres de la Costa. Otros que aparecen en el mapa de indiciados de la Fiscalía son Mónica López Sierra Rosado, Germán Londoño, Pedro Nami, Camilo Burgos, Mario Fernández Alcocer, Rodrigo Ramírez, Adriana Mejía, Blanca Gutiérrez, María Antonia Pardo y Gustavo de la Osa. Los nombres de los posibles relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente ya están en el tintero del proceso que maneja el ente acusador, pero el hijo del mandatario tendrá que entregar pruebas que demuestren la posible relación de estas personas con las anomalías que enlodan al equipo que llevó al ejecutivo al poder.